Música 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 Que no tiene lo mismo, nosotros somos una cota firante Para mi remordiendo, te verás que siento ya que un gran regalo Que con mi piel es la baja, dulce ha planteado un color en la ropa O sea que piden el mar que te va al pensar que a tu sexo estuviera Que no les quede la muda, yo con la muda, solo me divierto Ya con esta red es que yo me lleno, es como una bomba En Estados Unidos, para mí, en suela y con mi amor Están lentos conmigo, como hay que caigo, es que en el amor